¡Buenos días! Soy el Dr. Esteves, quien va a atenderla hoy. Buenos días, doctor. Bienvenida. ¿Cómo es su nombre? Ana Dávila. Dígame, Ana, ¿qué le pasa? No sé lo que me pasa. Me duele todo. La cabeza, la barriga, las rodillas. Y siento como un cosquilleo en la mejilla izquierda. Hay algo que le preocupe. Pienso que pueda ser cáncer. No estoy comiendo bien y he perdido 5 kilos en el último mes. Ya veo que le preocupa. Le importa si le haga unas preguntas. A ver si averiguamos qué está pasando. Claro, por favor, adelante. ¿Sufre alguna enfermedad? No. Y no tomo medicamentos. Hasta hace un mes me encontraba bien. ¿Cómo comenzó todo hace un mes? Bueno, no sé si tendrá algo que ver. Pero a mi marido lo echaron del trabajo. Hace tres meses y nos hemos tenido que mudar a casa de mis suegras. No. Creo que fue hace cinco meses. No sé lo que está pasando. Me olvido de todo. Ellos son buena gente. Pero la casa es pequeña y con tres hijos. Trabajo todo el día. Y no estoy comiendo bien. Además, me preocupa mucho mi marido. Le está costando encontrar trabajo. Cuando quise darme cuenta, ya estaba durmiendo mal. Y también... Me empezó a doler todo el cuerpo. ¿Cuáles son los síntomas que la paciente está presentando hasta ahora? Además de presentar quejas, dolores en el cuerpo, miedo de tener cáncer, ¿qué otros problemas ha notado en el caso de esta paciente? La paciente ha informado de las siguientes cuestiones. Está preocupada por un problema social. Su marido está desocupado. Olvidos. Problemas para dormir. Falta de apetito. Aparte del dolor, ¿has sentido algo más? ¿Como qué? Como hemorragias, tos, fiebre. No, nada de eso. Me dice que le duele todo el cuerpo. ¿Le duele alguna parte en concreto? No, viene y va. Sobre todo cuando me enojo con mis hijos. Me parece que me va a estallar la cabeza. Y me tiemblan las manos. O sea, el dolor empeora cuando se irrita. ¿Se enoja mucho últimamente? Solo con mis hijos. Me siento tan mal. Yo no era así. Es como si hubiera perdido la paciencia. No son más que niños. Lo único que quieren es jugar y corretear. La pequeña tiene un año. Casi no le doy comida ni la lavo. He dejado de hablarle y jugar con ella. Y no es solo eso. He dejado de cocinar y de limpiar la casa. ¿Qué información adicional hemos recogido? Información recogida. El dolor físico es más fuerte cuando ella se siente mal. Arranques de cólera. No cuida a sus niños. No realiza sus actividades diarias. Cocinar. Limpiar. Ya veo que esto le está afectando mucho. ¿Por qué no me explica un poco más? Perdón, doctor. Que me ponga así. Es que no quiero enojarme con ellos. Pero no puedo controlarlo. Después me siento fatal. Y me pongo a llorar. No hay que disculparse. Está bien llorar aquí. ¿Llora mucho últimamente? Casi todos los días. Tengo un nudo en el pecho. Lloro por cualquier cosa. Todo me hace llorar. Cuando está triste, ¿qué la consuela? Mi esposo siempre trata de ayudarme. Pero no hay nada que sirva. Nada sirve. Tengo la impresión de que no hay nada que pueda quitarme esta pena. Cuando a veces pienso en el futuro, no tengo esperanza. La paciente describe los síntomas de sentimiento de culpa, tristeza o pesadumbre, llorar mucho, desesperanza. Con esta presentación, ¿qué debe evaluar antes que la paciente termine la visita? Riesgo inminente de suicidio. ¿Hay riesgo inminente de suicidio? ¿Existe riesgo inminente de autolesión, suicidio, si pensamientos actuales o planes para cometer suicidio o autolesión, o historia de pensamientos o planes de autolesión en el último mes o actos de autolesión en el último año en una persona que actualmente está extremadamente agitada, violenta, angustiada o no comunicativa? ¿Quiere explicarme qué quiere decir cuando dice que no tiene esperanza? Pues que sigo pensando en todo lo malo que me ha pasado en la vida. Parece que no soy capaz de disfrutar. Y me pregunto, ¿cómo puede mejorar todo esto en el futuro? Es que no sé si hay futuro. A veces cuando uno pasa por una etapa difícil puede llegar a creer que lo más fácil es morirse. ¿Ha estado pensando eso? A veces pienso en no despertar nunca. pero nunca pensaría en suicidarme. Va en contra de mi religión. Aparte, ¿quién cuidaría de mis hijos? ¿Piensa a menudo en eso de no despertarse? No, no tanto. Solo que a veces es muy difícil manejar esta situación. No sé cómo lo haría si no fuese por mi esposo. Su esposo es un apoyo importante entonces, ¿sí? Sí. Es un buen hombre. No sé cómo me ha soportado todos estos días, de verdad. Seguro que nadie más me aguantaría, solo él. Aparte de su esposo, ¿hay alguien en quien confíe? Mi familia, pero vive muy lejos. Le comentaba a mi marido que me gustaría llevar a los niños conmigo a casa de mis padres. ¿Y sería posible? Creo que sí, pero no lo he pensado mucho. ¿Ha hablado con alguien sobre lo que está pasando? No, la verdad que no. ¿Cuáles otras condiciones debería averiguar? Haga al menos una pregunta sobre el uso de alcohol. ¿Bebe alcohol? Si la respuesta es positiva, haga más preguntas. Vea el módulo ALC. ¿Usted qué cree que le está pasando, Ana? No lo sé. El otro día decían en la radio que si uno está cansado y pierde peso puede ser señal de cáncer. Así que decidí venir a verle. ¿No tiene otra explicación de lo que le pasa? No. ¿Hay algo más que quisiera compartir conmigo? No, eso es todo, doctor. ¿Qué cree usted que tengo? Luego hablaremos de eso. Si no le importa, aún tengo algunas preguntas. Le haré unos exámenes físicos y luego hablamos, ¿de acuerdo? Sí. ¿Toma alcohol? Por supuesto que no. Perdón, no pretendía ofenderla. Es una pregunta de rigor que se le hace a todos los pacientes. Tengo que hacerle más preguntas, por ejemplo, ¿toma algún fármaco para los nervios? No me gustan nada los medicamentos. De acuerdo, una última pregunta. Me ha dicho que tiene una niña de un año. ¿Le da pecho? No.